La bandera es el rey, elevó a la cadenaria, primero llegó la cruz y después las espigardas. El valeroso ventor se deducó por Tigaiga y callaron los verdinos y embudecieron las chácaras. Y sangraron los rocanes, se secó la cebada y las abejas se fueron y se espantaron las cabras. No quedó sino el coraje de una isla y de una raza y una infinita querencia, nacer, vivir y morir sin cadenas castellanas. Se la llevaron los imágenes, los invasores, cuando venía de la montaña, con su carguita de tilo y preso, caminó abajo por la quebrada. Se la llevaron de anochecida a la guanchita de Taganana y el manojito de leña seca, desbaratado que duele a nada. Se la llevaron los invasores, cuando venía de la montaña. Y el caminito se fue cerrando de mala hierba y de pelaraña. Un gran silencio creció en la cumbre, un aire helado bajo a la playa. Así de modo se quedó el monte, así de fría se quedó el agua. Júguete de algún marqués, venina de alguna dama. Sierva de grandes señores, sierva de grandes señores, en algún lugar de España. Cataiza la niña, cataiza la niña, cataiza la niña guanche, no verá más Taganana. Júguete de algún marqués, venina de alguna dama. Júguete de algún marqués, venina de alguna dama. Sierva de grandes señores, en algún lugar de España. Cataiza la niña guanche, no verá más Taganana.